Amparo Grisales que quedó achantada por un delicado problema de salud en Yo me llamo tendrá una particular colega en la actual edición del reality donde aparece por primera vez. La cuenta de Instagram del concurso compartió un avance de la figura de inteligencia artificial que será protagonista en la temporada junto al resto de jurados de la competencia de canto de imitación. La nueva integrante se llama Symphony y determinará quién es el mejor de acuerdo con la explicación que le ofreció la red social acerca del papel que tendrá entre los concursantes del popular programa. La imagen que tiene la mostró muy elegante con atuendo similar al de la realeza por lo que se anticipó que el presentador Carlos Calero se referiría a ella como su majestad en muestra de respeto. Lo cierto es que según explicó en el video promocional su calificación le dará premios de un millón hasta 100 millones de pesos para los que tengan mejores interpretaciones en el escenario. Este nuevo cambio podrá de nuevo los reflectores de Amparo Grisales que desde antes se refirió a la llegada de la integrante sobre la que reconoció tiene algunos reparos con la que anunció que posiblemente podría chocar. La jurado caldense habló en una entrevista para la red sobre la llegada de la herramienta de inteligencia artificial al concurso de canto e imitación de la televisión colombiana. ¿Qué opinan ustedes de esta que le va a ser competencia a Amparito? Déjenme los abren los comentarios.